Aprendo en casa Bienvenidos y bienvenidos a Leemos Juntos Leemos Juntos es un programa creado para todas y todos los peruanos Donde podrán imaginar, disfrutar, soñar y seguir su camino como lectores y lectoras Y recuerden que este programa es para niños y niñas de primaria Desde chiquita le fascinaba imitar el cantar de los pájaros Tenía el don de cantar muy alto Carola, te veo muy entretenida Ah, hola profesora Marita Hola amigas y amigos ¡Qué alegría! Nos encontramos en un nuevo programa de... Leemos Juntos Hola niños y niñas, familias de todo el Perú, bienvenidos Carola, yo ya estoy lista para empezar Yo también profesora ¿Y ustedes en sus casas están listos para empezar? ¡Sí! Cuéntanos Carola, ¿qué historia leías tan entretenida? Ah profesora, es una historia de mi libro 20 heroínas peruanas ¿La historia de qué heroína leías? La historia de una artista famosa en el mundo que cantaba e imitaba el trino de los pájaros ¿De casualidad su nombre es Ima Sumac? Sí, ella se llamaba Zoila Pero Ima Sumac era su nombre artístico, ¿no? Así es, sabían niños que Ima Sumac es una palabra quechua, cuyo significado es... ¡Qué linda! Sí, Carola, eso significa Ella ganó muchos premios Así es, Ima Sumac incluyó en su música elementos culturales de nuestro país Y así logró el reconocimiento y la difusión de la cultura peruana, sobre todo indígena, en el mundo ¿Y por qué te llamó la atención Ima Sumac? Porque a mí me gusta cantar, como ella Y en su historia dice que las personas que le escuchaban cantar se sentían muy felices con su música Es que a través de la música podemos expresar nuestros sentimientos y aprender de la cultura y tradición de los pueblos En mi casa escuchamos música en nuestro tiempo libre ¡Qué buena idea, Carola! La música es parte de nuestra vida Recordemos, por ejemplo, el sonido de las quenas y las zampoñas Y del huayno, mi papá baila cada vez que escucha a Balicha Su huayno cusqueño favorito A mí también me encanta ese huayno Cuando él baila, yo canto Me gusta cantar porque me siento feliz Mi familia me acompaña con las palmas y cantan conmigo Es que la música nos une y nos permite compartir en familia, entre amigos Carola, niñas y niños, ¿quieren conocer la historia de otra gran cantante peruana? ¿Otra cantante? ¿Así como Ima Sumac? ¡Bien! Así es Le escuchamos, profesora Voy a contarles la historia de Chabuca Granda Y recuerden que este programa es para niños y niñas de primaria Chabuca Granda era una niña con mucho talento para la música Ella nació en Apurímac hace un siglo Cuando cumplió 12 años, se ganó un lugar en el coro de su colegio debido a que cantaba muy bonito Allí descubrió que escribir canciones sería su pasión para toda la vida Pudo grabar más de 100 canciones, poemas, guiones de teatro y cine Era muy talentosa Chabuca dedicó su vida a la difusión del arte, convirtiéndose en una heroína peruana Hasta el día de hoy las personas todavía se identifican con sus valses ya que hablan de las tradiciones de nuestro país Existen dos plazas en Madrid, una calle en Buenos Aires y dos plazas en Santiago de Chile que se llaman Chabuca Granda También hay una plaza con su nombre en el centro de Lima y una estatua junto al Puente de los Suspiros de Barranco En el que se inspiraba para escribir sus canciones Su tema más famoso, La Flor de la Canela Fue dedicado a Victoria Angulo Castillo, una linda señora de origen afroperuano que vivía en el RIMAC De Heroínas Peruanas, de Liana Carlin y Jimena González Asu, más de 100 canciones, poemas, guiones de teatro y cine Así es Carola, Isabel Chabuca Granda Fue una mujer muy talentosa Interpretaba las canciones con tanta emoción que transmitía toda esa pasión que sentía por la música peruana Profesora, ahora me estoy imaginando los sonidos del cajón, las cucharas y las palmas ¿Ella escribía las canciones que cantaba? Así es, como el famoso vals La Flor de la Canela Lo compuso ella misma ¡Ay! Mi papá me enseñó ese vals Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente limeño Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Ay, qué bonito hemos cantado, Carola Sí, profesora Te cuento, Carola, que no solo escribió un vals inspirado en su amiga ¿No? No El vals José Antonio lo escribió en honor a José Antonio Lavalle y García Sobrino del presidente Manuel Pardo y un ardoroso defensor de la conservación del típico caballo de paso peruano ¡Qué interesante! Este año, en 2020, se conmemoró el centenario, los 100 años de su nacimiento Pues ella nació el 3 de septiembre de 1920 ¿Le hicieron un homenaje? ¡Uy, varios! Profesora, seguiré cantando, yo también quiero escribir mis propias canciones Estoy segura de que lo lograrás, Carola Niñas y niños, si pudieran entrevistar a Chabuca Granda, ¿qué le preguntarían? Yo le preguntaría, ¿cómo escribía sus canciones? Pues muy interesante tu pregunta, Carola Y podemos seguir investigando un poco más sobre Chabuca Granda Anímense a seguir leyendo e investigando Niñas y niños, ambas artistas hoy nos han mostrado que con la música podemos dar a conocer la cultura de nuestros pueblos Además de contarnos detalles de la realidad e historias sobre personas que conocemos Sí, profesora, me gusta la música Quiero cantar y componer mis propias canciones Quiero que las personas que me escuchen se sientan muy alegres Eso es lo importante, compartir con los que más queremos, Carola Chicos y chicas, ustedes en su tiempo libre pueden también crear música y compartirla con sus familiares Pueden crear música con diferentes partes de su cuerpo Sus manos, sus pies, su boca, su voz Ah, como cuando hacemos sonidos con las palmas Claro, también usar algunas cosas que tenemos en casa para acompañar a quienes estén cantando Haciendo sonidos como, por ejemplo, con las cucharas, las botellas, la tapa de una olla, un peine ¿Qué más podríamos utilizar, amigas y amigos? Niñas y niños, ¿qué canción les gustaría crear? Piensen en todos esos sonidos que harán con los objetos En este momento estoy pensando una pequeña canción Alegras nuestra vida y nuestro corazón con ritmos y sonidos nos llenas de emociones En Kenas y en Flautas te vamos a encontrar En el bosque en la mañana y en cada despertar ¡Qué linda letra, Carola! Ya estás creando una nueva canción Gracias, profesora Iré a terminar mi canción para compartirla con mi familia ¡Nos vemos, amigas y amigos! Muy bien, Carola ¡Chao! Hasta el próximo programa, niñas y niñas ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa!